En línea telefónica, Jorge Arismendi, candidato del partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Cuernavaca. Jorge, me da muchísimo gusto saludarte, doctor. Buen día. Al contrario, el gusto es mío. Buenos días. Bueno, pues, acostumbrado a la batalla electoral, a la cosa pública, mi querido Jorge, ¿cómo sientes esta oportunidad? Bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho, hemos estado muy cercanos a la gente y me parece que lo que estamos haciendo ha logrado, pues, penetrar en la conciencia de los ciudadanos. Hemos trabajado intensamente con propuestas muy claras, porque conocemos el pulso de la ciudad. Nacimos aquí, conocemos todos los rincones de Cuernavaca, sabemos que le duele a Cuernavaca y sobre todo sabemos cómo resolver los problemas que hay en nuestra ciudad. Son muchos años, insisto, Jorge, te has vinculado y desde fuera igualmente haces mucha tarea política. ¿Cómo ves la oportunidad de arribar a la presidencia municipal? Absoluta, absoluta. Tengo la confianza de ser el alcalde de Cuernavaca, porque veo en el escenario el debate que hay entre los que aparentemente pueden tomar la punta, pero la gente tiene memoria política y sabe qué es lo que ha pasado con cada uno de los aspirantes, cuál es su historia de vida, cuál es el respaldo moral que tienen. Y yo creo que en ese sentido, pues, superamos con mucho a muchos de los aspirantes. La gente no quiere herencias políticas, no quiere continuidad política de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos. Tampoco quiere corrupción o gente que ande en entredicho en el tema de la seguridad, de la honradez, de la transparencia, y por eso creo que hoy quienes aspiramos y que hemos transitado por la vida sin afectar a nadie, por el contrario, tratando de construir, tenemos más oportunidad. ¿Qué garantizaría Jorge Arismendi desde la presidencia municipal capitalina? Bueno, pues siempre hablar con la verdad, siempre trabajar del lado de la gente, sobre todo un esquema de serocorrupción. Hoy la corrupción es galopante, definitivamente a través de organismos como ZAPAC, a través de organismos como el manejo y disposición final de la basura, y sobre todo garantizar el tema de la seguridad, que yo creo que es un tema toral en nuestra ciudad, recuperar la policía de mando coordinado, que ya no pertenezca al estado, sino pertenezca al municipio, y que además fortalezcamos el número de policías. El protocolo de la ONU habla de 2.8 policías por cada mil habitantes, y esto hablaría de que tenemos 400 mil habitantes, deberíamos tener cuando menos 2.500 policías, y hoy tenemos 400 policías divididos en dos turnos. Obviamente no se trata solamente de policías, hay muchas más cosas, el rescate de espacios públicos, el tema de mayores oportunidades para la educación, para la respiración, para el deporte. Todo esto va de la mano para garantizar que la gente tenga una vida digna, y sobre todo alejada de los esquemas de violencia. Tienes un carácter, sí, de una persona de mucha cautela, tolerante, etc., pero también eres un hombre defensor de las ideas y de las responsabilidades. ¿Cuál sería tu relación con el gobernador constitucional del estado de Morelos, Jorge? De respeto, yo creo que el respeto institucional debe de prevalecer, a pesar de las diferencias ideológicas, pero me parece que en el tema de la relación con las instituciones debemos ser respetuosos de la ley. Yo creo que la gente no merece un gobernador o un presidente municipal confrontado, peleado con el ejecutivo del estado, sino que por lo contrario, buscaríamos la forma de ser colaboradores, y desde luego jamás tibios, jamás timoratos o indolentes, al contrario. Yo creo que sí pondríamos los puntos sobre las ideas con el propio gobernador para trabajar de la mano, pero desde luego un esquema de colaboración que le convenga más al ayuntamiento de Cuernavaca. Oye, y también se percibe la conformación de un cabildo sui generis, ¿no? Muy plural, muy... de un abanico gigantesco, eso no hará fácil la gobernanza en Cuernavaca. Pues si no hay talento, sí. Pero me parece que con carácter, con prudencia, con capacidad de conciliación, con capacidad de poder unificar los criterios a favor de Cuernavaca, no debe ser difícil. Yo creo que todos los que aspiran o todos los que van a conformar el cabildo deben de tener la conciencia de que todos vamos juntos por el rescate de nuestra ciudad. Si no lo ven de esa manera, podría complicarse, pero no me parece que sea el escenario. Yo creo que con un buen liderazgo sería, al contrario, muy productivo el cabildo de Cuernavaca y quien saldría beneficiado definitivamente sería la ciudadanía. Perdón que te interrumpí, Jorge. Estamos ya muy cerca del momento crucial, de la definición, de donde cada uno en la intimidad deberá de tomar su resolución hacia donde inclina el voto. ¿Qué le dirías a esa persona que todavía no ha hecho este ejercicio de análisis? Pues la gente es muy inteligente. Hoy vemos en el escenario tres o cuatro personajes que pudieran acceder, todos seis cuestionados. Todos seis cuestionados. Uno, que es herencia del gobierno actual. Otro, que ya gobernó y que ha acreditado que pasó por juicios políticos, por esquemas de corrupción, otro más que fue separado del cargo por protección a los delincuentes. Y tu servidor, que yo creo que estamos en condiciones de acceder sin ningún problema. Yo invitaré a la gente a que analice a cada uno de los candidatos, a que reflexione su voto y a que no lo desperdicie, a que tenga un voto inteligente. La gente hoy ve que muchos candidatos están ofreciendo despensas, están ofreciendo dinero. El que te ofrece dinero no es un político, es un comerciante que te da algo a cambio de tu voto. Yo, la verdad, tengo mucha confianza en la gente. Creo que va a reflexionar su voto y yo lo que le invitaría es a que lo emita de manera inteligente. Un voto útil, que no desperdicie su voto, porque Cuernavaca reclama ya un presidente municipal nativo de Cuernavaca, que conozca Cuernavaca y que sepa cómo resolver los problemas de la ciudad. Algunas personas no logran explicarse o critican mucho el cambio de partidos políticos. ¿Qué comentarías sobre este particular, Jorge? Bueno, yo creo que hoy no es tiempo de colores. Hoy no es tiempo de partidos, es tiempo de unidad. Hemos visto cómo Berbigracia, Sergio Estrada, estaba en el PAN, hoy estamos a por México. José Luis Uribe estaba en el PRD, ahora está en Acción Nacional. No es un tema de partidos, yo creo que hoy hay que irse por la persona. Si la persona nos convence, si la persona lo confiamos en él, yo creo que ese es el tema fundamental. ¿Quién verdaderamente representa los intereses de la ciudad y no los intereses de un partido? Yo creo que hoy el interés superior es el interés de la gente. Vamos por resolverle la vida a la gente, por cambiarle el rostro a Cuernavaca. Una Cuernavaca abandonada, secuestrada, lastimada, es tiempo de recuperarla. No con los colores, sino con las personas. Bien, portando estos colores y estas siglas, la gente también solicita saber si hay vínculos con Graco Ramírez, con Rodrigo Galloso. Ninguno, yo no soy Graco, no tengo nada que ver en ese sentido. Yo soy Jorge Arismendi, me deslindo completamente de cualquier personaje que pudiera enturbiar mi imagen. También he transitado en el espacio donde trabajo, con transparencia, dándole la mano a la gente. Nadie me puede señalar, ni de corrupto, ni de ratero, ni de que he ejercido mal el servicio público, ni de que me han hecho juicios políticos, ni de estar vinculado con la delincuencia. Soy un hombre que ha trabajado intensamente, que vengo de la cultura del esfuerzo, y que estoy seguro que soy una excelente opción para que Cuernavaca pueda tener un presidente municipal con honradez, con transparencia, con cero corrupción y siempre de lado de la gente. Bien, pues gracias por tomar la llamada, estimado Jorge, y nos vemos pronto. A contarle, doctor. Muchas gracias. Te doy un abrazo y un abrazo para todos.